Bueno, este va a ser un recuerdo hermoso para toda la vida. Mi triunfo más grande está ligado con el club al que yo pertenezco y al club donde yo nací. Y fue muy lindo, todo lo que pasó fue muy, muy lindo. Inolvidable, muy difícil de olvidar. El juego de Leeds ha sido colectivo, donde los aportes construyeron, los aportes de cada uno fueron los que sumados le dieron fuerza al equipo. Predominó el juego colectivo y eso exigió un trabajo mental y físico muy grande. Finalmente yo ejecuto decisiones, pero la construcción de las decisiones no las elaboro yo. Todos ellos hicieron por el crecimiento del equipo más de lo que yo hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!